Hola familia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal llevamos el encierro? ¿Está siendo muy duro esta cuarentena? No, claro que no Bueno, pues para haceros un poquito más llevadero todo esto Aquí os traigo el Corona Challenge ¡Aloha! Quarantina, that quarantine Ain't no time for flexing, got that virus on my golden teeth Corona, oh, Corona Went from China, traveled across the world to Barcelona Corona, yeah, Corona Corona, oh, Corona Diamond they green like I'm Odie, yeah Only gonna talk if you know me, yeah Getting that green like I'm Odie, yeah